3 ventajas de usar dedales gamer La primera ventaja es que la respuesta táctil del celular aumenta y te harás cuenta ya que al tocar cualquier parte de la pantalla automáticamente lo reconoce en segundos La segunda ventaja es que si tienes el problema de que te transpiran los dedos tienes que utilizarlo ya que con los dedales no lo vas a sufrir más y te olvidarás de ese molesto problema Antes de pasar a la última ventaja te comento por si tú también los quieres conseguir que yo los encontré por el nombre de dedales gamer La tercera ventaja es que la sensibilidad de tu pantalla cambia completamente ya que se deslizan muy fácil como para que te des una idea es como colocarse talco en las manos y es que estas son las tres ventajas